Yo querría estar en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento yo creo que se le ha maltratado Que estoy muriendo de él Con tus gracias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera tu corazón enamorado Esclavo de tu amor, cada uno que agoniza de dolor No pasa las noches en mi cruda soledad Y en la luz de la alma sé que tú me sañarás Lloraré las señas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón inusualdado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las señas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón inusualdado Sufriré el lamento de este corazón en mi cruda soledad En mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera tu corazón enamorado Esclavo de tu amor, cada uno que agoniza de dolor No pasa las noches en mi cruda soledad En la luz de la alma sé que tú me sañarás Lloraré las señas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón inusualdado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las señas de mi corazón en mi cruda soledad ¡Gracias! ¡Gracias!